Dejo que le tengo a pensar en el alma de mi juventud que se ha perdido. Yo también tuve un querer, ni tuve esa pena que se va desbujando a fuerza de esperanzas sucias. Yo también viví mis sueños de amor. Yo también viví mis sueños de amor. Yo también tuve un querer, ni tuve esa pena que se va desbujando a fuerza de esperanzas sucias. Yo también viví mis sueños de amor, una ilusión de paz. Yo también tuve un querer, ni tuve esa pena que se va desbujando a fuerza de esperanzas sucias. Yo también viví mis sueños de amor, una ilusión de paz. Yo también viví y él sabe que fue un recuerdo, que fue mi meta. Yo soy Sebastián, Burkia